Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, es mejorarse. Fue en la ciudad de La Plata la que vio nacer y crecer a Julio Velasco, aquel joven que repartía sus días entre su carrera de filosofía y letras y la presidencia en el Centro de Estudiantes en la Universidad de La Plata. La llegada de los militares al poder en 1976 lo forzaron a buscar otro rumbo y lo encontró en el volei. El periodista Osvaldo Artizone le consiguió su primer trabajo como entrenador en el Club Defensores de Banffier. Sin embargo, su apellido tomó relevancia cuando se hizo cargo del plantel de Ferrocarril Oeste y obtuvo cuatro títulos metropolitanos. Se incorporó al cuerpo técnico de la selección argentina liderado por el coreano Son en el Mundial de 1982, en el que logró un histórico tercer puesto. Italia sería su próximo destino, donde revolucionó al volei al conseguir ocho títulos con el Panini Modena. La escuadra de Julio Velasco obtiene el título. Eso lo llevó a hacerse cargo del seleccionado de ese país en 1989. Ganó dos Mundiales y la medalla de plata en Atlanta 1996, además de cinco ligas mundiales y tres campeonatos europeos. Por esto, no fue sorpresa que la Federación Internacional de Voleibol lo distinguiera tiempo después como el mejor entrenador del siglo XX. Ese prestigio llamó la atención incluso en el mundo futbolístico, en el que luego también se destacó como manager del Alasio y colaborador en el área médica del Inter. Y hasta se dio el lujo de rechazar una oferta de Silvio Berlusconi para dirigir al Milan. Tras entrenar a los seleccionados de volei de República Checa y España, en 2011 asumió al mando de Irán. Allí logró ganar dos campeonatos asiáticos y fue reconocido por las autoridades del país. En 2014, Velasco regresó a la selección argentina para ser director técnico. Apenas un año después, consiguió la medalla doblada en los Juegos Panamericanos de Toronto en de Brasil y la clasificación olímpica Río 2016, donde buscará la hazaña de un podio. ¿Podrá? No, 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 no.